En la guerra, y yo píntame con duro, con pluma ya Que es que te vale peguete un millón, que es que te vale peguete un camión Que es que no sirve peguete un país y tu cuerpo carece de un buen corazón Que es que no vale la fama, soy niño, que es que no vale vivir de orgullo Que es que no sirve poder ni lavar más amor y confiante Yo te diré sin mí mismo, no voy a cambiar Aunque me llegue la vuelta, no siendo natural Que es que no vale el dinero y pensar en lo material Al final todo se queda y a lo que vamos a pasar ¡Mano pa' arriba! ¡Adiós, pa' el mundo! ¡Agua! ¡Epa! 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 A mí me gusta que baile, sabe, oye, porque sabe, ver a bailar la zona Y me gusta que baile, sabe, oye, porque sabe, oye, porque sabe que yo me toco mi pido flow, 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 flow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!